Más de 90 distributores asistieron al Ingram Micro Cybersecurity After Work celebrado en Madrid el pasado 6 de julio con el propósito de informar al canal de las últimas tenencias y soluciones en ciberseguridad. Un evento en el que Dealer World modeló una mesa redonda que contó con la participación de Javier Soto, Distributor Account Manager Iberia de Acronis, Antonian Chustegui, Head of Channel Barracuda Iberia, Ángel Ortiz, Director de Ciberseguridad de Cisco España, Paul Canales, Head of Channel Hornet Iberia y Carlos Manchado, Cibersecurity Lead en Microsoft España. Javier Soto consideró que los robos de datos al final derivan en eso, pero peor aún, en riesgos reputacionales de los que las empresas tardan más en recuperarse. De ahí la necesidad de que, sea cual sea su tamaño, estén protegidas para evitar el mayor daño posible. Desde Acronis queremos lanzar un mensaje de rentabilidad a los proveedores de servicio. Con nuestra plataforma, Acronis Cyber Protect Cloud, podrás dar diferentes servicios. Nuestro core de negocio era el backup. Sobre el backup puedes ofrecer backup de aplicaciones, backup de bases de datos, servidores virtuales y físicos. Y sobre ese backup hemos añadido una serie de servicios de seguridad. El primer pilar es seguridad de correo electrónico, segundo pilar sería un anti-malware con EDR y tercer pilar sería parcheo de aplicaciones. Esos son nuestros dos cores de negocio, ciberprotección y ciberseguridad. Adicionalmente a estos dos cores de negocio podemos ofrecer servicios de disaster recovery, principalmente porque tenemos un centro de datos en Castellón de la Plana y servicios también de data loss prevention. Apúntate, tenéis 30 días para probar la plataforma. Por su parte, Antonio Anchustegui recomendó concienciación en los procesos y también la adopción de varias tecnologías complementarias que pueden ayudar a las empresas a afrontar esos riesgos mencionados. Barracuda es un fabricante de soluciones integrales de seguridad. Eso quiere decir que vamos a cubrir la mayor parte de necesidades de seguridad o prácticamente todas las necesidades de seguridad de la inmensa mayoría de las compañías con las que puedes trabajar. Estamos ofreciendo seguridad para correo, estamos ofreciendo backup tanto de correo como de otros servicios y aplicaciones, estamos ofreciendo también seguridad de redes, acabamos de lanzar una línea de SASE para converger seguridad y conectividad en el entorno de redes. También estamos ofreciendo seguridad para aplicaciones, para aplicaciones web, para aplicaciones móviles, que la podemos vender como on-premise, la podemos vender como servicio. Y por último, también hemos anunciado, estamos lanzando ya desde hace varios meses, estamos vendiendo servicios de SOCAS a service. Con nosotros, ¿qué vas a poder tener? Seguridad para tus clientes, que la van a poder consumir como quieran, de manera muy sencilla. Una vez conoces una de nuestras soluciones, rápidamente y fácilmente puedes pasar a gestionar cualquier otra. La vas a poder comprar como quiera, modo servicio, modo tradicional, en modo directamente en la aplicación pública. Y por encima de ello, vas a poder tener el servicio de seguridad para tener detección temprana de amenazas. De tal manera que puedes estratégicamente convertirte en el proveedor de referencia en tu cliente. Mientras, Paul Canales instó a las empresas a usar la nube con conocimiento aprovechándose de su potencial. Y es claro cuando admitió que la nube es segura y es el modelo adecuado para reforzar la seguridad de las empresas. ¿Por qué Hornet Security? Muy bien, nosotros, nuestros tres pilares de negocio son muy sencillos. Protección de correo, backup del entorno de 365 y máquinas virtuales y concienciación en ciberseguridad. Todo ello gestionado desde una única consola. ¿Qué te va a permitir? Una gestión muy sencilla y muy rápida de todos tus clientes. Visibilidad continua y constante. Con un servicio de soporte detrás tuyo 24-7 que va a estar siempre viendo cualquier tipo de problemática que vas a tener. Lo cual hace que nuestro servicio sea muy recurrente con tus clientes, sea un servicio muy fácil de escalar y sea sobre todo muy ameno a la hora de gestionar. Y luego además estamos en constante evolución. Siempre estamos sacando nuevos servicios. Ahora a finales de verano vamos a sacar nuestro llamado plan 4 con gestión de permisos. La gente que ya lo está haciendo en la parte de beta o pruebas nuevas de gestión de permisos para el entorno de Microsoft 365 está dando un buen resultado y un muy buen feedback. Y yo os animo simplemente a que nos llaméis, llaméis a Ingram y que os hagamos una demostración de cómo funcionan nuestros servicios y nuestros nuevos productos. Con ello os va a convencer absolutamente de que somos la plataforma que tenéis que utilizar con vuestros clientes. Ángel Ortiz quiso recordar algo que considera de pregrullo y es que la transformación digital es cloud. Se basa en trasladar los activos de computación de la nube por lo que la ciberseguridad también tiene que ser cloud. Yo creo que es un momento inmejorable para que nuestros partners apuesten por la ciberseguridad de Cisco. La promesa que hicimos hace un año de desarrollar nuestra plataforma Cisco Security Cloud es una realidad y sobre la base de esa plataforma unificada e integrada en la nube nuestros partners van a poder ofrecer múltiples soluciones que por un lado a los clientes les van a permitir detectar y remediar amenazas más rápidamente. Y a nuestros partners les van a permitir establecerse como socios de confianza de nuestros clientes y desarrollar múltiples servicios alrededor de estas tecnologías. Finalmente, Carlos Manchado defendió que en el mercado hay suficientes soluciones como para confiar en la nube y en su seguridad. No obstante, y por encima de todo, pidió a las empresas mucha concienciación. Bueno, pues podríamos decir que Microsoft tiene una apuesta total y absoluta por la seguridad. En los últimos cinco años ha invertido 5 billones de dólares y para los próximos cinco años tenemos previsto invertir otros 20 billones de dólares. Todo ello teniendo en cuenta que tenemos una gran presencia en plataforma, tanto en nube como a nivel on-premise y ahí tenemos todo tipo de protecciones intentando generar un elemento de detección y de respuesta que sea extendido y que cubra todo, desde la parte de correo electrónico, pasando por el endpoint, control de dominio, incluso cualquier servicio que se suba en nube en cualquiera de sus modalidades. Todo ello intentando integrarlo de manera más óptima, minimizando el número de ventanas y consolas para conseguir la mayor eficiencia por parte de los equipos que gestionan el shock o los analistas que están los responsables de responder a los incidentes. A esto hay que sumarle adicionalmente las capacidades y toda la inteligencia que tenemos y todas las señales que recibimos de todos nuestros clientes a nivel mundial y por supuesto lo último, que es la inteligencia artificial generativa, que ha sido una apuesta clara que ha hecho Microsoft con acuerdos con OpenAI y ahí lo que hemos conseguido es democratizar este tipo de modelos y de tecnología haciendo muy eficiente la detección y respuesta en caso de incidentes de seguridad. no, no. ¡Gracias!